¡Hola a todos! Yo soy Mery, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. No sé si lo sabéis, pero uno de mis postres favoritos, junto con los brownies, son los rollitos de canela. Y ahora que estamos en otoño, he pensado hacer unos dándole un pequeño toque otoñal, añadiendole a su masa calabaza, que le va a dar un sabor y una textura increíbles. Desde ya os digo que la esponjosidad que tienen estos rollitos de canela os va a sorprender, y si sois tan amantes de los rollitos de canela como yo, no os los podéis perder. Así que tenéis los ingredientes para preparar esta delicia tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es cocer 200 g de calabaza. Yo lo voy a hacer en el microondas, aunque también lo podéis hacer en un cazo con agua hirviendo, hasta que la calabaza esté bien tierna. Para cocerla en el microondas he cortado la calabaza en taquitos de tamaño mediano. Le vamos a añadir un poquito de agua, con esto es suficiente, y vamos a cubrir el recipiente con un plástico film. Dejaremos que se haga en el microondas a máxima potencia durante 4 minutos o hasta que la calabaza esté tierna. Pasado el tiempo le vamos a hacer un agujerito en el plástico para que salga el vapor, y ya vamos a dejar que se enfríe. A continuación en otro recipiente vamos a añadir 200 ml de leche, que está tibia. La he calentado durante aproximadamente unos 25 segundos en el microondas. 30 g de azúcar, y 7 g de levadura de panadero seca. Si queréis añadirle levadura fresca deberéis usar 25 g. Lo mezclamos un poquito, y ya vamos a dejar que repose durante aproximadamente unos 10 o 15 minutos para que la levadura se active. Pasado el tiempo, por la parte de arriba parecerá que ha crecido como una esponjita, ¿veis? Está como muy suave, y esto significa que la levadura está perfecta. Así que ahora le vamos a añadir un huevo, los 200 g de calabaza que ya he escurrido, y lo vamos a mezclar todo muy bien con un batidor de varillas. Mirad, a la vez que voy chafando la calabaza, ¿veis? Voy mezclando. Vamos chafando un poquito la calabaza, que como está tierna, se chafa súper fácil. Y mezclando. Si queréis esto también lo podéis hacer con un tenedor. Si no tenéis batidor de varillas, pues cogéis un tenedor y listo. Ya tenemos la calabaza bien integrada, como podéis ver tiene un color naranjita súper bonito. Y es normal que queden, ¿veis? algunos hilitos de calabaza, es totalmente normal. No os obsesionéis con quitarlo, que no le va a pasar nada, así está perfecto. A continuación le vamos a añadir 500 g de harina de fuerza, que en otros países también se conoce como harina triple cero. Y 5 g de sal, que si es fina, mucho mejor. Empezaremos mezclándolo un poco con ayuda de un utensilio. Y cuando la mezcla empiece a tener más consistencia, seguimos con las manos. Una vez que ya tenemos la masa formada, hay que ponerla en la encimera con un poquito de harina. Este paso, si tenéis un robot de cocina tipo KitchenAid o lo que sea, os soluciona todo el amasado, pero si no, a manos como lo voy a hacer yo. Y con este amasado lo que estamos haciendo es desarrollar el gluten. De esta manera nuestros bollitos quedarán súper esponjosos y tiernecitos, ya lo veréis. No debéis añadirle más harina, esto es simplemente trabajarla mucho tiempo y amasarla. Porque si le añadimos más harina, los bollitos no van a estar tan tiernos. Así que nada, aquí me queda un ratito amasando. Yo creo que con aproximadamente unos 10 minutos, esto estará súper bien. Después de unos 10 minutillos y con unos bices como los de Johnny Bravo, aquí tenemos la masa. Como podéis ver, ya no se pega tanto, pero siempre tiene como un punto pegajoso, no está seca del todo. Y esto va a hacer que nuestros rollitos queden de verdad, ya lo veréis, súper súper esponjosos. Y aquí nos acaba todo, ahora le tenemos que añadir a nuestra masa 50 gramos de mantequilla sin sal, que como podéis ver la he cortado en cubitos y está a temperatura ambiente. La vamos a cubrir con la masa así un poquito. ¿Y qué toca ahora chicos? ¡Amasar! ¡Sí! Tenemos que volver a amasar todo muy muy bien, hasta que la mantequilla esté integrada. De la misma forma que antes, vamos haciendo como pliegues, ¿veis? Aguantamos por un lado y vamos haciendo pliegues. Después de un ratito ya tenemos por aquí nuestra masa hecha. Así que ahora me he puesto un poquito de aceite en las manos, le vamos a dar forma de bolita, así. La vamos girando y metiendo los bordes hacia dentro, ¿veis? La cogemos con cuidadito, la vamos levantando así con ayuda de los deditos, así. Y la vamos a poner en un recipiente al que le he puesto un poquito de aceite en sus paredes. Cubrimos el recipiente, yo lo voy a hacer con un gorro de ducha que lo he descubierto hace poquito y es lo mejor. Y la vamos a dejar fermentar hasta que doble su tamaño, aproximadamente tardará una horita. Como ya han pasado 45 minutos y queda muy poquito para que nuestra masa termine de fermentar, vamos a ir preparando el relleno. Tengo por aquí 70 g de mantequilla sin sal cortada a dados y está a temperatura ambiente. Así que ahora le voy a añadir 100 g de azúcar moreno y especias al gusto. En mi caso le voy a poner 10 g de canela molida, una pizca de jengibre en polvo y otra pizca de nuez moscada. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Y como la mantequilla está a temperatura ambiente, como podéis ver, se mezclan sin problema. Mmm, ¿cómo huele esto? Yo me estoy imaginando yo estos rollitos hechos, madre mía, qué cosa más rica. Ya tenemos nuestro relleno listo. Ya ha pasado una hora y fijaos lo gordita que se ha puesto nuestra masa, mirad, mirad. Si vivís en un sitio frío es normal que tarde un poquito más en fermentar, así que dejadla aproximadamente unas 2 horitas. Yo ya le voy a quitar el gorro de ducha, ha terminado su ducha Majestad. Y ahora la vamos a desgasificar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! Le vamos a quitar todo el gas que tiene dentro. ¡Qué maravilla! ¡Ay! Está súper blandita. La amasamos un poquito. Y una vez desgasificada la ponemos en la encimera con un poquito de harina. Y vamos a pasar a estirarla. Fijaos, esta masa es tan elástica que no hace falta utilizar ni rodillos. Si queréis podéis utilizarlo perfectamente. Pero simplemente haciendo así, ¿veis? Vamos estirándola con ayuda de las manos. Y se estira perfectamente. Como cuando hacemos pizza, pues igual. Ahora si queréis utilizar un rodillo, pues perfecto. También vale. Ya tengo por aquí toda la masita estirada y mide 50 cm de largo por 25 cm de ancho. Así que ya vamos a pasar a ponerle el relleno. Vamos a ir repartiéndolo por toda la masa. Vamos poniendo así, un poquito en cada sitio. Excepto en este borde, por aquí no pondremos nada de relleno, ya que va a ser donde terminaremos de cerrar los rollitos. Ahora que ya lo tenemos bien repartido, lo vamos a extender. Lo podéis hacer con ayuda de una lengua pastelera o algo que no dañe la masa, ¿vale? También lo podéis hacer con las manos si queréis. Si os queréis pringar un poco. Pero yo con una lengua pastelera, como veis, se hace genial. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a empezar a enrollarlo. Y lo haremos desde este extremo. Vamos a empezar por esta puntita, como veis, vamos girando un poquito la masa, así. Con cuidadito. Y como hemos puesto harina en la encimera, no está pegada. Terminamos en este extremo y de nuevo nos volvemos para el otro lado. Aquí tenemos ya nuestro súper rollito listo, y ahora lo vamos a dividir en 12 partes iguales. Así que más o menos en la mitad del rollito, si queréis podéis medirlo, pero yo lo voy a hacer a ojo. Hacemos un corte. Después en esta otra mitad hacemos otro corte. Y así vamos cortando de mitad en mitad. Para hornear los rollitos yo voy a usar este molde apto para horno que mide 34 x 24 cm. Le he puesto un poco de spray desmoldante para que sea más fácil después despegar los rollitos. Aunque si queréis le podéis poner un poco de mantequilla. Y ya voy a empezar a poner los rollitos dentro. Yo siempre pongo los rollitos que son más pequeñitos en las esquinas. Otro rollito por aquí. Ahora vamos a cubrir el recipiente con un plástico film. He intentado ponerle el gorro de ducha pero no alcanza. Y los vamos a dejar fermentar hasta que se pongan bien gorditos durante aproximadamente media hora o una hora, dependiendo de la temperatura que hagan vuestra cocina. En mi caso han pasado 30 minutos y fijaos los gorditos que se han puesto en los bollitos. Así que ya antes de hornearlos voy a pintarlos con huevo batido al que le he puesto un poquito de sal. Y voy a ir pintando con mucho cuidadito los rollitos con ayuda de un pincel de silicona. Una vez que todos están bien pintaditos ya se van directo al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 ºC o 356 ºF durante aproximadamente unos 20 o 25 minutos. En mi caso han pasado 22 minutos y los rollitos ya están listos. Fijaos qué pedazo de pinta tienen y huelen que alimentan. Además os podéis dar cuenta de que son rollitos de calabaza porque tienen un color anaranjado. Ahora vamos a dejar que los rollitos se enfríen un poquito. Y mientras de manera opcional vamos a ir preparando un rico glaseado. Para hacer el glaseado vamos a usar 40 g de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Otros 40 g de azúcar glas o azúcar impalpable. Y 40 g de queso crema tipo Philadelphia. Ahora simplemente lo mezclamos todo bien. Y como la mantequilla está a temperatura ambiente como podéis ver es súper fácil. Tras esto vamos a ir añadiendo leche poquito a poquito. La vamos mezclando hasta que tenga la textura que deseamos. ¿Veis? Todavía está un poquito espesa así que le vamos a añadir un poquito más de leche. Así es como queda y el glaseado ya está listo. Vertemos el glaseado sobre los rollitos. Como los rollitos aún están calientes la mantequilla se derrite y como veis queda increíble. Esto le aportará una jugosidad a nuestros rollitos. ¡Vamos! ¡Riquísima! Por último he cortado un rollito y fijaos qué maravilla. Mirad lo tiernecito que está. Mirad, mirad, es como un trocito de nube. ¿Esto lo tengo que probar yo ya? Mmm... ¡Ay Dios mío! No os podéis imaginar lo ricos que están. Creo que de todos los que hemos hecho en el canal estos son mis favoritos. Y mi madre dice lo mismo porque los ha probado y está flipando. O sea, de verdad, es que tenéis que preparar esta maravilla. Y si los preparáis os tengo que decir que siguen igual de tiernecitos durante dos días. A partir de esos dos días ya se ponen un poquito más duritos. Pero si los metéis en el microondas durante unos 15 segundos, nada, están como recién hechos. Así que si os ha gustado esta receta y queréis ver más rollitos en el canal, dadle un buen me gusta. Suscribíos a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar más recetitas que os pueden gustar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, darte un bocán. ¡Adiós!